¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Les agradezco que le hayan dado clic a este video para que juntos hablemos de este tema. El tema es gentrificación y para los que no saben qué significa este tema, pues es justamente este fenómeno de que extranjeros, específicamente estadounidenses, vengan a vivir a zonas muy turísticas de México. Eso hace que incremente el valor de la renta o también ellos lo que hacen es comprar casas para rentarlas a nuevos negocios, a nuevas áreas, donde pues vienen a concentrarse más grupos de estos extranjeros. Muchos dirían, bueno, pero esto no es algo malo, esto es algo bueno porque ayuda al turismo, porque ayuda a que haya un mejor flujo de dinero y sí, en cierta medida. Pero el problema es que eso hace que las zonas empiecen a subir de estatus y que las rentas se hagan más costosas, que los diferentes negocios que estén allí pues también sean más costosos y que esto a la larga pues no pueda ser, no pueda ser comprado o no pueda ser adquirido por un mexicano que sí vive allí. Entonces acompáñenme a ver estas diferentes situaciones, estos diferentes videos en los que han pasado ciertas circunstancias donde esto se da a cabo. Quiero que me acompañen a ver estos TikToks en donde pues se cuenta un poco de estas historias. Empecemos con este. Este es de la cuenta de Sao Cuesta Agua de Coco. Extranjeros se me venían de Cancún. A ver. Ay, perdón que no les puse el audio. Los extranjeros se están adueñando de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, desplazando a más de 300 mil quintanarruenses y esto lo están logrando al apropiarse de las unidades Airbnb. Te explico, de acuerdo a datos de las inmobiliarias locales, en los últimos tres años aumentó más de 70 mil los contratos de renta de vivienda por hasta cinco años y quienes los están adquiriendo son personas extranjeras. Esto para poder ofrecérselas a turistas a través de la plataforma Airbnb. Esto incluye penthouse y departamentos de lujo, hasta viviendas de interés social en fraccionamientos normales. Varios especialistas lo están llamando la gentrificación del Caribe mexicano, ya que en la actualidad cinco de cada diez viviendas son unidades Airbnb. Esto impulsa el turismo, pero también dispara los precios de la renta, ya que los dueños de las propiedades están incrementando su costo para obligar a los locales a desalojarlas y así ofrecérselas a los extranjeros por un precio mucho mayor. Al final quien pierde es la familia Quintana Roo en ese promedio que debe mudarse a fraccionamientos más inseguros, pero más baratos. Los extranjeros están así o mejor explicado lo de qué es y qué significa este fenómeno de gentrificación. Ustedes saben que yo ando por aquí en tierras mexicanas. Todavía no he tenido la oportunidad de ir a estas zonas turísticas, zonas como Cancún, donde inclusive está dolarizado. No he ido a otras zonas de pronto, sí, más de playa y de todo este tema. En algún momento espero que se pueda dar, pero por ahora no. He ido a lugares un poco más normalitos donde sí, claro, hay mucho turismo. Por ejemplo, Oaxaca. Uff, también vi un montonón de turistas impresionante, pero digamos que no es tanto como uno diría Isla Mujeres, Cancún, bueno, todo este tema, ¿no? Sin embargo, debo decir que, por ejemplo, el tema del Airbnb, que son estas casas, apartamentos o estos lugares que rentan por días y uno pues paga dependiendo de la tarifa que ellos tengan, digamos que no es supremamente costoso, pero tampoco es supremamente económico. Si estamos pensando en un mexicano que gana en pesos mexicanos y que quiera irse a dar unas vacaciones con su familia, costear el transporte, la comida y el Airbnb o hotel, pues ahí sí yo digo, uy, más las actividades que vaya a realizar donde esté. Entonces, yo sí me ponía a pensar y decía, si esto puede llegar a ser costoso para una persona que gana en dólares, por ejemplo, yo, que tengo mi trabajo en Nueva Jersey y gano en dólares y venir a gastarlos en pesos mexicanos, uno creería que puede ser un poco más económico y sí, pero no como uno esperaría y aún así es un poco complejo. Por ejemplo, la casa que rentamos en Oaxaca por Airbnb por cinco días fueron 600 dólares, fueron un poco más de 100 dólares por día, entonces sí me parece que es costosito, o sea, no es tan sencillo de que el mexicano promedio pueda ir. Claro, los que sí tienen dinero, pues obvio, no les va a importar, pero pues sabemos que no todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces yo sí me ponía a pensar y decía, hmm, ¿será que este tipo de planes los puede hacer un mexicano promedio? Bueno, no sé, ustedes respondanmelo. Veamos este otro video. ¿Cuál es tu nombre? Vivian. ¿Es tu primera vez en México? No, pero es mi primera vez en la ciudad de México. ¿Qué piensas de la ciudad de México? Lo amo la ciudad de México. ¿Y qué piensas de la Merced? Es muy interesante y la comida es muy buena, la variedad, muchas personas, la atmósfera, es muy buena. ¿Qué has probado hasta ahora? Obviamente los tacos, un tamale, un tole. ¿Y qué piensas de los precios? Cheap. ¿Cuánto costaría esto en Houston? Es de 5 dólares. ¿Por taco? Por taco. That's a lot of money. Yes. You can get them here for 50 cents. Yeah. I don't envy you. That's why we're here. Here. ¿Qué es tu nombre? Vivian. ¿Es tu primera vez en México? No. Como hablando del valor, del precio de la comida, entonces ella dice, no, es que este mismo taco en Estados Unidos me valdría 5 dólares, aquí me vale 50 centavos. Claro, pues obviamente en México, primero, hay mucha comida, o sea, es abundante el tema de la comida, y segundo, sí siento que la comida obviamente va a ser mucho más barata que lo que haya. pero repito el tema, o sea, muy divertido venir y ganar el dinero en dólares y gastarlo en pesos pero para los mexicanos que ganan en pesos y gastan en pesos pues no es tan chévere eso es lo mismo que pasa en Colombia, ¿no? por ejemplo, el peso colombiano está pues muchísimo más devaluado que el dólar entonces un dólar vale cuatro veces cuatro mil pesos o sea, es decir, un dólar son cuatro mil pesos colombianos es decir, son cuatro veces más ahí sí uno dice, me rinde más el dinerito me rinde más el dinerito en Colombia me va a tocar ir a hacer turismo en Colombia que obviamente también en algún momento los llevaré por medio de mis videos y los que quieran ir obviamente físicamente también veamos este otro video salió un letrero en la Ciudad de México el cual se está haciendo viral en Estados Unidos que dice New to the city? Working remotely? you're a fucking plague and locals fucking hate you leave ¿qué significa? ¿nuevo en la ciudad? ¿trabajas a distancia? eres una pinche plaga y los locales te pinches odian vete esto se está haciendo viral porque ahora los gringos es de a chinga ¿cómo wey? o sea, los gringos todos los comentarios es de es como si pusiéramos letreros en español en Los Ángeles o Nueva York que digan en español vete, los locales te odiamos eres una plaga no, no es lo mismo morro no es lo mismo no es lo mismo tan simple como que nosotros vamos a su país y trabajamos por menos wey o sea, no es lo mismo ellos no vienen aquí a trabajar ellos vienen aquí con dinero a gastárselo y está bien así se mueve el turismo está muy bien el pedo es que a nosotros los gringos nos piden visa nos ponen una restricción por así decirlo sí, una restricción aquí nos vale verga aquí no le ponemos restricciones a los extranjeros ese es el verdadero pedo no hay que hacer casas baratas no, no, no hay que ponerle restricciones a los extranjeros ese es el pedo este y no, no es lo mismo a que ellos pusieran carteles a que nosotros los pongamos sí, está gacho decirles plaga está de la verga pero no es lo mismo salió un letrero en la Ciudad de México el cual se está haciendo viral en Estados Unidos no es lo mismo ni de cómo llegan las circunstancias en las que llegan los mexicanos o en ni siquiera en estos momentos mexicanos cualquier emigrante a Estados Unidos pues desde que parten desde que llegan desde el punto de partida es una historia de sacrificio no es cruzar sufrir aguantar hambre humillaciones llegar encontrar un trabajo donde no les van a pagar lo que se merecen en condiciones muy difíciles horas largas de trabajo sin un seguro sin vacaciones luchando contra un idioma donde también hay circunstancias de racismo o sea obvio no es lo mismo al como ellos llegan por ejemplo a México a sentirse tranquilos cómodos salir comer no los están persiguiendo para deportarlos están teniendo una vida tranquila cómoda explorando una nueva cultura una nueva comida qué rico o sea chévere ¿verdad? seguramente no al 100% de las circunstancias de la de esta pero en su gran mayoría esa es la realidad escuchemos a usted para todos esos mexicanos que dicen ay pobrecito los gringos no les digas go back to your country no les digas que en México se habla español les importa más no herir la susceptibilidad de los gringos que simpatizar con los miles de mexicanos que están siendo desplazados por la gentrificación una cosa de ser hospitalarios bonachones cuando se trata de turismo y otra cosa muy diferente es que te quieran ver la P en la frente ellos vienen a México con dólares a vivir una vida cómoda e inflan los precios y encima de eso no pagan impuestos y no no es lo mismo nosotros vamos a Estados Unidos a partirnos el lomo a empezar desde abajo a hacer los trabajos que ellos no quieren hacer nosotros no desplazamos a nadie y si pagamos impuestos era así una vez cuando perdimos Arizona Texas Nuevo México California que ahora van por San Miguel de Allende Puerto Escondido Puerto Peñasco Puerto Vallarta nos están recolonizando y sin armas alerta mexicanos nos están haciendo de chívolos para todos esos mexicanos que dicen ay pobrecito los gringos pues yo pienso que es cuestión de encontrar un un equilibrio no pienso que si se regulara las leyes así como se regulan allá de pronto que les dieran la oportunidad de oigan si estén aquí pero paguen sus impuestos si están aquí pero también pasen por un proceso migratorio paguen ¿no? paguen todo lo que lo que de pronto nosotros sí tenemos que hacer allá ¿no? y que no nos dan esas posibilidades a muchos no les van a decir ay sí ven bienvenido al país arregla tus documentos ven y trabaja mmm no no es tan sencillo veamos este videito de acá este video me parece curioso es justamente en una panadería acá en la ciudad de México en la colonia Roma esta panadería se llama Rosetta y es justamente una panadería muy famosa porque la dueña es de las mejores chefs del mundo y como es una panadería tan famosa yo también tuve la oportunidad de ir y déjenme decirles que es impresionante la cantidad pero absurda la cantidad absurda de turistas extranjeros de verdad que uno veía ahí inclusive cuando yo me estaba tomando el cafecito se para un grupo así grandísimo y yo hice una historia y la subí a TikTok de hecho voy a ver si la vuelvo a subir y yo decía uff y que México es peligroso decía yo en la historia y que México es peligroso y véanlos acá a todos complicado el tema no es si se les trata bien o se les trata mal son seres humanos el tema es qué bonito sería que todos nos respetáramos y nos tratáramos bien donde sea que estemos en cualquier punto del planeta qué bonito es que así como los tratan a los extranjeros acá y en muchas ocasiones por lastimosamente la educación errónea en ese aspecto les rendimos pleitesía y nos morimos por ellos y cosas así pues qué bonito sería que los del lado de allá nos traten y nos respeten exactamente igual como otro ser humano así de sencillo esa es mi opinión pero bueno en el proceso andamos y esta es la famosa historia de la mexicana que le responde a la extranjera que por favor le coloque la correa a su perro y también le dice pues que hable español que se vuelva a su país mexicana le dice a extranjera que en México se habla español le reclamé a esta gringa que porque traía sus perros sueltos y se molestó aplicó la de la doctora polo digamos que la forma en como yo llegué a Estados Unidos que yo llegué a mis 20 años y yo era menor de edad porque uno en Estados Unidos es mayor de hasta los 21 yo llegué a los 20 entonces yo entré dentro del proceso migratorio de mi mamá que se casó con un mexicano estadounidense y bueno así fue como yo entré a Estados Unidos es decir yo entré por la puerta grande yo llegué en avión a conocer y bueno ya después me quedé y bueno todo el tema no a vivir pues es a lo que me refiero pero mis papeles bien entonces no me puedo comparar con las circunstancias que otras personas han tenido y aún así si bien bien es cierto no viví digamos momentos como tal de racismo si viví momentos de frustración en los trabajos que tuve y si incluso recuerdo haber tenido una jefa como que me alzaba la voz porque ella se frustraba de que yo no entendía el inglés o que si no lo entendía no lo hablaba con la misma velocidad que ella y yo recuerdo que ese sí fue un momento como detonante para decir no esto no esto no va a seguir sucediendo yo voy a aprender inglés y lo voy a aprender muy bien y hoy día pues hablo con el acento y tengo la arepa pegada pero lo puedo hablar lo domino puedo tener una conversación al 100% que me haga entender y yo entender entonces siento que porque nosotros si tenemos que ir ¿no? o sea lo justo lo real es que si tú llegas a un país nuevo donde no se habla de tu idioma pues te tienes que ajustar tienes que tratar de ajustarte al transporte al idioma al clima porque eso es lo que hace el inmigrante entonces ellos si pretenden ir a otros países y seguir hablando cómodamente su idioma y simplemente tomar lo bueno y lo fácil pues no no que aprendan también que aprendan dos idiomas a ver si es tan sencillo a ver si es tan fácil realmente es un proceso muy duro y es muy duro cuando uno ya está grande cuando uno no tiene la posibilidad de ir a la escuela y aprenderlo desde cero entonces yo pienso que la conclusión de todo este video es démonos pasito mutuamente vivamos tranquilamente en el planeta tierra hagamos las cosas bien y que sean justas que si vamos de un país a lo otro pues sea para bienestar de las dos partes se trabajen honradamente sepan impuestos y sobre todo pues se respete ¿no? ¿ustedes qué tienen para decir al respecto? ¿qué opinan de este fenómeno de la gentrificación o de los extranjeros en general? ¿creen ustedes que pueden aportar más cosas buenas o piensan ustedes que de verdad si tienen que haber una regulación y que hay que prestarle atención? bueno no sé cuéntenmelo ustedes déjenmelo saber en los comentarios y pues ahí estaremos intercambiando ideas como siempre recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como Alexa López con mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito mijos chaito chaito chaito